Ah, este, rompieron los vidrios para pelarse ¿Dónde están los impactos de bala, jefe? El frente del carro, el de parabrisas ¿El de parabrisas? Ah, sí, ahí se ve un impacto de bala Un impacto de bala Ah, estuvo bien, estuvo bien Ah, sí, ahí se ve un impacto de bala